La Secretaría de Tránsito y Transporte de Urrao está a cargo de Alberto Cerna, abogado titulado y quien estuvo a cargo de esta oficina hace algunos años. Soy abogado titulado de la Universidad de Medellín, asumí esta semana como nuevo secretario de Tránsito y Transporte de nuestro querido municipio de Urrao. Mi tarea en lo que falta de la administración es acercar más a la comunidad a los agentes de tránsito, hacer un trabajo pedagógico y hacer un trabajo en el cual la comunidad se concientice de la importancia, sobre todo las personas que conducen vehículos, la importancia de tener su documentación al día, la importancia de respetar las señales de tránsito para que evitemos accidentes. Para dirigir los procesos educativos llega una licenciada en educación con una maestría en administración y planificación educativa, que no es oriunda de estas tierras, pero llegó con muchas expectativas. Licenciada en educación básica con énfasis en tecnología informática, tengo una especialización en docencia universitaria y una maestría en administración y planificación educativa, muy contenta de estar en el municipio. Con muchas expectativas con respecto al tema de la educación, conozco las necesidades del municipio, la idea no es comprometerme con cosas que no vaya a cumplir, sino realmente con poderles gestionar hasta donde esté el alcance de mis posibilidades. Los voy a escuchar, eso sí se los garantizo, voy a escuchar sus necesidades y voy a aportar desde mi parte profesional y experiencia laboral todo lo que más pueda. A estos profesionales les esperan retos importantes para cumplir con las metas que se ha planteado esta administración.